Música Si tenéis en algún momento insisto, alguna pregunta que hace a pues tanto a los alumnos, alumnas que se han salido como al profesor a que vaya a explicar el esfuerzo hacerlo, porque realmente es un buen momento para ello Bueno, aprovechando esta exposición de este público, reiteramos de la invitación y también de la fiesta acerca de esto este año, quiero recordar que era el día 26 o 28 o lo que sea, sábado desartes fechas y bueno, pues podremos volver a explicar de literarios como este que nos han explicado estas alumnas interesando a ellos Muy bien, pues continuamos con otra propuesta y esta es de nuevo muy 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 agradecer porque es de compañeros de otro centro compañeros de el Instituto Técnico de Felipe que es un instituto que está en la zona de Abaguana un instituto que está en la zona de Abaguana genérico al nuestro en algún aspecto porque es instituto tecnológico también y también desarrollan como nosotros el proyecto de uso de nuevas tecnologías en la aula y la profesora Númena Rubio, que es una profesora del Departamento de Matemáticas, ha trabajado con sus estudiantes del sector de la ESO sobre realidad complementada, que es una de estas nuevas propuestas que llevadas a la aula parece que sean algo difícilmente vinculable a los contenidos tradicionales de las asignaturas y como vamos a ver es algo tan vistoso que nos permitirá identificar por ejemplo aspectos vinculados con polígonos o con otras cuestiones de la geometría de la Náquil. Númena, muchas gracias. Bueno, ¿qué? Pues buenas tardes, soy Andrina, soy la CIC de la ESO y sobre todo soy profesora de Matemáticas en ese instituto y bueno pues el año pasado realizamos una experiencia en tercero y cuarto de la ESO con realidad aumentada debido a que en la Universidad Autónoma de Madrid nos llamaron pidiendo si podíamos tutorar a una alumna del máster en Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación y Información y pues decimos que sí, como siempre, decimos que a todo. Entonces, esta alumna estaba estudiando en la Universidad todo lo relacionado con la realidad complementada y ella quería ponerlo en plástica con alumnos. Entonces, pues estuvimos pensando en matemáticas, en temas que pudiese servir para que los chicos aprendan matemáticas mediante este medio y llegamos a la conclusión de que los polídeos rotulares en tercero era un tema pues ideal para que aprendiesen contextos pues usando la realidad complementada. Y entonces, los polídeos en tercero y en cuarto, que luego lo veréis, usamos el tema de funciones elementales. Entonces, bueno, pues antes de ponernos a ello también yo pensé un poco si va a ser interesante y por qué realizar una actividad de realidad complementada. Y, bueno, pues me parecía que era bastante interesante el tema. Pues lo primero porque estamos un poco cansados de quejarnos de nuestros alumnos y de nuestros hijos, ¿verdad?, que están todo el día con el móvil o con el PC y que solo lo ve como una herramienta de opción. Entonces, era muy interesante ver que lo pueden usar como una herramienta de trabajo, de modo natural. Luego, pues como motivación en las clases, porque siempre que cambias la actividad, pues los alumnos les gusta. Y, bueno, pues porque es una herramienta, en fin, que la están usando y ya, o incluso la han usado, aunque no la hayan en realidad complementada. Entonces, por eso me parecía bastante interesante. Pues el código QR y los programas de realidad complementada. Veis que en cualquier producto hay que código QR y, bueno, se os van a enseñar cómo hacerlo. En cualquier tienda ya, pues hay aplicaciones de realidad complementada que estamos usando como normalidad. Por ejemplo, ellos si han ido a ver la exposición que había de Star Wars, pues habría un app de realidad complementada, que lo ponían en el móvil y le veían los personajes de Star Wars. Esto, pues hacerlo en clase, como que les están se aconfiendo, y decir, si esto no se hace. Y, bueno, ya de pequeño, seguro que como padres habéis gastado mucho dinero sobre el Dignis y lo que no se hace, pues no se hace. Y, bueno, pues ya también, es muy curioso que fuimos a Núcle de Ciencias Naturales de Madrid y había una webcams, enfocaban, y con las marcas, cada una de las marcas les llevaba a un dinosaurio y les daba información sobre un dinosaurio. Y esto mismo es lo que ellos hicieron en clase, con lo cual, pues es muy motivador para ellos. Y, bueno, pues en tercero, aparte, pues os digo, la temporalización fue de seis días y, bueno, usamos dos sesiones de MAI y alguna tutoría. Y la evaluación, pues a través de un formulario de Google Drive, fuimos, íbamos metiendo, si había enviado primero las actividades, está todo en la página del proyecto, por lo cual, si alguien quiere o creo que quiere, os animaros a usarlo, porque realmente la realidad comentada parece en un hospital, pero es muy sencillo y los alumnos lo asimilan muy bien y lo aprenden muy rápidamente. Y, bueno, pues, se dio cuenta, entre siete y diez, tuvieron 19 alumnos, que la nota la metemos en el aula virtual, si todos fuiste a un instituto de innovación tecnológica, os sonará el libro de calificaciones de MUNED, y son actividades que se evalúan y que se premian, porque, digo premian, porque normalmente los alumnos lo suelen hacer bastante bien. Y, bueno, os dejo con ellos, os van a explicar las cuatro actividades que hicieron el tercero. Gracias. Bueno, pues, en primer lugar, antes de empezar a utilizar dos aplicaciones que utilizamos en el pasado, que son este chate aumentado, la profesora nos puso aquí un cuaderno de alumnos con unas preguntas que teníamos que rellenar claramente a realizar las actividades en el alumno de manera virtual, el cual contenía preguntas básicas, como podían ser cualquiera la preferida a los polígonos, a los poliedros, para repasar el tema que íbamos a tratar posteriormente, y una tabla muy importante que explicaba el porqué de la existencia tan solo de cinco polígonos regulares, y, pues, tuvimos que rellenar este cuaderno, con ayuda de un sinlace, que nos proporcionó también la profesora, o de los conocimientos que íbamos de adquiridos. El resultado final de la actividad fue algo parecido a esto. Y, en cuanto a las aplicaciones que tenemos que utilizar el ordenador, en primer lugar, en primer lugar, utilizamos una aplicación que se llama SketchUp. Esta es la aplicación que utilizamos. Tendríamos que buscar un archivo, buscar un archivo donde pone 3D Warehouse, tendríamos que buscar un archivo de SketchUp, en contener modelos, que va a empezar a dividir una presión en emergencia, en tu poder de buscar palabras ya, en cualquier modelo, hay desde modelos de cualquier cosa, en una casa, en un avión, hasta los poliedros, que era lo que a nosotros nos interesaba. Entonces, buscabas el... buscabas poliedros, cualquier cosa que necesitaras para analizar la actividad. Muchas gracias. Gracias. Como veis, se han hecho todos los resultados que contienen la palabra que hemos introducido. Y una vez aquí podemos buscar cualquier modelo que cumpla las emisiones que nos fueran reguidas, en este caso, que fueran regulares. Y una vez que escocieras un modelo, cualquiera, como podría hacer un optaedro o cualquier tipo de bolidero regular, te da la opción de descargarlo o de guardarlo. Lo tenías que descargar, te da la opción también de arreglarlo una vez y la aplicación es hecha. Y una vez estuviera aquí, tenías que quitar cualquier otro objeto, por ejemplo, en este caso no tenía ninguna persona así de simple para demostrar cómo funcionaba la aplicación. La ocultabas y ponías el bolidero que ya previamente había seleccionado en mi warehouse en su ubicación. Lo podías modificar. Incluso en este caso, que todas las caras son del mismo color, la aplicación nos pidió que podíamos cambiar las caras de color o de textura para que se puedan observar mejor las diferentes caras del proyecto. Una vez hecho esto, exportabas el bolidero a un modelo 3D. Esto es muy importante, que te lo podía guardar en varias áreas que no era efectivo, lo tenías que guardar en .DAI y ponías el nombre que quisieras y lo guardabas en la carpeta para que fuera más accesible posible. Una vez que se hubiera exportado el archivo, habríamos la otra aplicación que nos fue solicitada, que es Aumentati, la cual funciona como una cámara web. Para esta aplicación, la profesión de adaptivo es una serie de plancillas como estas, son una especie de código web, la web lo ve después y como lo vivimos en grupo, cada grupo tenía un color por la otra parte de la plantilla, en el cual tenía su cierta número de plantillas y no se confundía con el demás. Estando aquí, importabas el archivo que habías exportado previamente de SketchUp, lo buscaba cuando lo hubieras guardado. ¿Están las capas? ¿Están las capas? Sí, está. Ahí está, gracias. Bueno, en el caso de que se hubiera importado, cuando lo asocies a una de las plantillas, Entonces, una vez el modelo es importado, aparecería aquí debajo de los billones de serie, en dicha aplicación, y solo faltaría asociarlo a una de las plantillas que nos hubieran dado. Bueno, en el caso de que se hubiera importado, cuando lo asocies a una de las plantillas, apuntas con la web a la plantilla y saldría, como hemos visto en los billones. El modelo saldría de forma interactiva en las plantillas. Y les paso a mi compañera Zoni, que es el hospital que se llama aquí. Vale, pues la segunda actividad consistía en realizar un blog colaborativo, mediante un blog dinámico de blog, entre una clase de terceros del aviso. Entonces, lo que teníamos que hacer era buscar información sobre una estructura arquitectónica y que tuviera forma de poliedro. Y, pues, para hacerla llegar al correo electrónico, teníamos que mandar un email a esta dirección de correo, pero en lugar de poner la palabra contraseña, teníamos que poner la palabra que nos proporcionara la profesora, que era poliedro, por un tema de seguridad, básicamente, para que nadie extraño pudiera mandar otra información al blog. Y una vez mandabas, le dabas el botón de enviar, una cosa muy buena era que te aparecía inmediatamente la foto en el blog. No había que esperar nada. Entonces, algunos ejemplos del blog de algunas fotos, pues, son estos. Por ejemplo, tenemos este que está viendo. Y, pues, así todos los ejemplos ponían donde se encontraba el edificio, qué forma de poliedro tenía y que lo construyó. Pues, básicamente, era esto, la actividad 2. Entonces, a los pasos públicos ponían a la rica, que nos va a explicar en qué consistía la actividad 3. Bueno, pues, la tercera actividad consistía en la construcción de los poliedros regulares. Aquí nuestra profesora nos dio como el desarrollo plano de los 5 poliedros regulares para que nos fuese más fácil y construirlos. Podían ser con distintos materiales, como plastilina, palitos o cualquier material. Y, bueno, estos fueron los que mejor quedaron de todos, que los pusimos en un sitio para que todos los estudios pudieran verlos. Muchos de ellos estaban muy bien hechos y estaban muy bien desarrollados. Bueno, ahora voy a pasar a mi personal personal, que es mi compañera, que va a explicaros la actividad 4. Vale, pues, la última actividad que realizamos fue la creación de códigos web, que nos llevas en, o a la página del proyecto, o al blog que os ha enseñado mi compañera, o a los vídeos de nuestro trabajo. Después los imprimimos y los que acabamos en las cartilinas que hicimos también en el proyecto. La verdad es que a todos os sorprendió lo fácil que se haga un código web, así que para mostraroslo voy a crear uno que nos lleve al blog que nos han enseñado. Lo hicimos a través de esta página, urcogenerator.com, que, como veis, desde esta página puedes crear códigos web que te lleven tanto a una URL, como a un texto, a un email, un SMS, una red social, pero nosotros somos los usuarios que te llevan a una URL. Así que volvemos al blog, copiamos el enlace, lo pegamos ahí, y ahora simplemente seleccionamos que el código web, y ya nos aparece. Como veis, tenemos la opción de descargarlo y entonces se nos guardaría en el teléfono. Bueno, el ordenador como archivo de imagen, y luego se puede incluir, pero también podemos descargar aplicaciones gratuitas en teléfono, como por ejemplo, QR VIDE, que simplemente apuntando al código QR, como nos han enseñado las de la asociación anterior, pues ya te llevaría a la página que hayas seleccionado. Y por último, os paso con mi compañera de la web, que me ha enseñado la exposición de todos mis trabajos. Por último, después de haber realizado todas estas actividades, lo que hicimos fue crear cinco carteles, en los que ponía el desarrollo de los cinco poliedros. Y los pusimos por el hall del instituto, para que todos los alumnos pudiesen ver lo que habíamos hecho. Aquí, por ejemplo, se ven los carteles, hicimos uno por cada poliedro regular, pusimos una imagen del edificio, como les escribió nuestra compañera Sonia que pusimos en el blog, el desarrollo plano, un código QR y las características del poliedro regular. Por último, también hicimos los poliedros que los pusimos también por el hall. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.